Buenos días a todos los televidentes, a todos los que se conectan con nosotros de 10 a 11 de la mañana, los martes, hoy martes 26 de febrero, ya se nos acaba también este segundo mes del año 2019 y nosotros recargadísimos con muy buena energía, pero además de eso con muy, muy buenos invitados, personajes nuevos que nunca habíamos traído a nuestro programa y que nos vienen a contar también acerca de cosas también muy innovadoras. Un saludo especial a todos los que nos siguen a través de la Red Oriente TV, esos municipios que nos reportan toda esa sintonía, Guarne, Río Negro, Granada, Guatapé, Santo Domingo, Medellín también que nos ven a través de TVMás y Andes que también es otro de los municipios que se nos está conectando y nos está reportando esa sintonía. El Retiro, San Rafael, La Unión, gracias a ustedes por estar ahí conectaditos con nosotros, esperamos que toda la información que les llevamos sea de su interés y recuerden que pueden llamarnos 440-9501, comunicarse con nosotros y preguntarle a los invitados lo que quieran porque además hoy tendremos muchísimos premios para ustedes, tendremos boletas, tendremos unos arreglos para las mujeres, unos cortes de cabello, unos arreglos para las mujeres, lo que ellas quieran en un salón de belleza de acá del municipio de Marinilla, así que recuerden llamar para que se ganen las boletas para los conciertos, para un evento que va a haber también aquí cerquita de nuestro municipio y también para ellos que quieren hacerse algunos cortes por esta semanita o están como en esa época, de cortarse el cabello. Buenos días y qué rico nuevamente estar acá contigo y obviamente con un invitado que ya tú nos vas a presentar. Claro, muy buenos días para todos y para ustedes, amigos televidentes que siempre están con nosotros conectados de 10 a 11 de la mañana todos los martes, muy juiciosos ahí. Hoy vamos a tener un programa muy variado, vamos a tener música, también vamos a tener cocina y les adelanto un poco, es un tema de asados, de parrilla, porque cuando estamos congregados con amigos nos encanta precisamente, Lady, el tema de los asados porque de esa manera pues como que interactuamos y la pasamos delicioso. Entonces vamos a tener un experto en parrilla, él es Salami, pasión a la parrilla, quien nos va a contar qué tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar un excelente asado. Además vamos a tener a G.C., él es un cantante que nos va a contar acerca de su lanzamiento, su nuevo lanzamiento, pero además tenemos una invitación especial y por eso le doy paso entonces a Truquito, él es un trovador que nos va a contar acerca de un evento que vamos a tener muy próximo en el municipio de Guatapé. Truquito. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Camilo Espina, Truquito, trovador del Oriente Antioqueño, soy de la empresa Focus and Service y estamos invitando a toda la población del Oriente Antioqueño, de los pueblos de Marinilla, de Guatapé, del Peñol, en fin, ¿cuántos pueblos nos ven? A toda la red Oriente TV, claro. A todos los pueblos los estamos invitando para la Noche Paisa, la Noche Paisa se celebrará el 9 de marzo, municipio de Guatapé, Villa Zócalos, los estamos esperando, eso es ahí a media cuadra del parque de Guatapé, Villa Zócalos, 9 de marzo, Noche Paisa. Bueno, ¿y qué vamos a ver en esa Noche Paisa o a escuchar? Claro que sí, la Noche Paisa está integrada por show de trova, show de humor, vamos a estar con el padre Grillo Tejada, que es el padre del humor en Antioquia, actual rey de reyes de los mentirosos, vamos a estar con Karen La Voz, vamos a tener el grupo 2x1, otro grupo de trovadores y humoristas, y para cerrar la noche con Elenita Vargas, émulo de Yo me llamo la Ronca de Oro. Bueno, entonces, a ritmo de trova, esa invitación para los televidentes. Ya llegó la Noche Paisa, no se la puede perder, pa' que juntos celebremos el Día de la Mujer, con gusto le presentamos un gran desfile de artistas, serenata con mariachis, trovadores y humoristas. Bueno, una invitación especial a Ritmo de Trova, gracias a Truquito Pobre. Pero Gladys, antes de irnos que nos trove algo aquí para toda esta red, Oriente TV. Pa' Silvia y Doña Lady, una trova bien chiquita, yo las quiero admirar, porque es que están muy bonitas, un aplauso pa' las bellas, de una forma muy sana, pues son las presentadoras al ritmo de la mañana. Excelente, gracias por esas flores. Bueno, ahora sí, nos vamos a una notica por cortesía de la doctora Natalia Lejalde, que siempre nos trae consejos importantes sobre el tema de belleza. Entonces, nos vamos a esa nota y ya regresamos con los demás invitados del día de hoy. Hola, ¿cómo están? De nuevo los recibo acá en mi consultorio para nuestra sesión de belleza y medicina en el programa Al Ritmo de la Mañana por el canal CCM. Entonces, les cuento que hoy, como les prometí, vamos a continuar con el tema del acné, enfocándonos principalmente en qué maquillaje es apto para esas personas que padecen acné. Yo sé que hay hombres que les parece muy absurdo que solamente toquemos el tema, pues como enfocado a las mujeres, pero les quiero decir que hay algunos que también ya les gusta usar el tipo de antisolares, que son como una basecita para que les tape un poquitico como las lesiones y eso no está mal, ni quiere decir que tengan otros gustos sexuales ni nada que ver con eso. Eso simplemente es cuidado de nuestro rostro y cuidado de nuestra piel. Entonces, empezando como a tomar un enfoco grande sobre lo que es el maquillaje, tenemos que tener en cuenta que hay que preparar la piel antes de maquillarla. ¿Cómo se prepara? Con estos primer que venden en el mercado. Cuando vamos a hacer un maquillaje muy grosso, un maquillaje profesional, que necesitamos que dure todo un día porque vamos por un matrimonio, por una fiesta, es necesario aplicarse el primer, el antisolar, antes del maquillaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a preparar la piel para recibir toda la carga de peso que nos da el maquillaje. ¿Listo? Y como segunda moción, el maquillaje convencional, que es el que nos hacemos todos los días. Entonces, para este maquillaje, yo siempre recomiendo a mis pacientes utilizar cremas y bases o estos productos que se llaman bases compuestas o bases cremosas. También hay bases que se polvifican, o sea, se vuelven como si fueran un polvito. Son como toque seco. Son súper chéveres para aquellas que no les gusta o les da miedo usar una base porque creen que les va a dar acné. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las que quieren usar base, ojalá usen una base que sea un protector solar con color. El protector solar con color a veces es muy subutilizado porque como nos pinta, entonces no nos aplicamos la cantidad que debe ser. Por lo que yo siempre les recomiendo que usen un antisolar previo antes de usar un protector solar con color para que este sea como un apoyo o un refuerzo del antisolar convencional. Entonces, es una muy buena opción para las que quieren usar base. También tenemos en el mercado marcas como Alme y Aven. Creo que también ya en Colombia está la marca de La Roche, que ellos también manejan bases, bases cremosas de diferentes tonos, especiales y específicas para personas que padecen de acné. ¿Cierto? Tienen compuestos que nos hacen tratamiento mientras nos van protegiendo y nos pigmentan el rostro. También tenemos, como les venía diciendo, una base que es una base compacta, quiere decir que no es líquida, se llama la Mad Muse. Es una marca muy chévere, es la que yo uso. Es una base que tú coges, te la aplicas, te la riegas con estos dos deditos que son los de menos fuerza del rostro y tiene un buen cubrimiento. Realmente la piel queda linda, la piel queda con un tono chévere y me parece que es bueno usarla como en semana. O sea, las personas que tienen que maquillarse todos los días porque ya se acostumbraron, es bueno que acojan uno de estos dos productos. También tenemos ya un polvo compacto seco, un polvo completamente, pues, no sé cómo se llama esa textura, como en cal creo que son hechos los polvitos. El que más me ha gustado se llama Make. Después del de Make tenemos también de Aven, que ya son polvos compactos, completamente secos. La gente que no le gusta usar otras cosas también se puede acomodar a ellos y también tienen compuestos que nos ayudan a disminuir la producción del acné y nos ayuda a regular la producción del sebo en el rostro. Entonces tenemos que tener esos como a favor o saber que existen en el mercado para que nos apoyemos también. Porque realmente, si nos ponemos supremamente juiciosos con este tipo de productos, llegamos a no necesitar después un tratamiento de acné cuando es algo leve, listo. Entonces les dejo por hoy esta recomendación del polvo y la base, que es como lo más importante porque es lo que primero se pone en el rostro para que todas la tengan muy, muy, muy ahí. Y cualquier inquietud, ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como dra.natalielejalde y también les cuento que estamos en YouTube también como dra.natalielejalde y a veces les publico cómo hago procedimientos, les publico como cositas así súper chéveres para que también nos visiten y se den cuenta de todo lo que tenemos para ofrecerles. Un súper saludo, nos vemos en una próxima emisión. Bueno, ahí tuvimos entonces nuestro tercer consejo o consejos de la doctora Natalia Lejalde. Recuerden que ella está ubicada en el Centro Comercial Sabana Plaza, que la pueden llamar, que la pueden consultar. Es una mujer muy experta, no solamente en temas de la piel, sino también del cabello, de las uñas y bueno, otros tratamientos estéticos también. No solamente para hombres, perdón, para mujeres, sino también para hombres. Yo hoy les tengo una invitación y como les dijimos, tenemos muchísimas sorpresas. Una es que ya nos hicieron la primera para el 9 de marzo, para la fiesta Paisa, Serenata Paisa. Tenemos también boletería para la persona que llame y quiera ir, pero tenemos cuatro cortesías más para este fin de semana 2 de marzo. ¿Qué va a haber el fin de semana 2 de marzo? Se va a presentar una nueva banda que se conformó a finales del año pasado. Ellos son Caravan. Ustedes pueden ver muchos conocidos, ahí está Juaneto, Guillermo Tito, bueno, muchas personas que ustedes conocen de otras bandas, inclusive hoy se juntan para formar un nuevo grupo musical. Ellos van a presentar, es mucho de salsa, ¿cierto? Entonces vamos a tener este 2 de marzo, su lanzamiento va a ser en Teatro Girante. Tenemos cuatro cortesías para las personas que quieran ir y quieran pues obviamente asistir a este concierto. Recuerden entonces que lo que tienen que hacer es llamar 440-9501, comunicarse con nosotros y nosotros obviamente los registramos y acá les entregamos la boletería. Ellos son amigos de la casa, recordar que ellos son talentosísimos y bueno, genial irá a este concierto que se va a realizar en la Corporación Teatro Girante. Generalmente las boletas las están vendiendo a 10 mil y 12 mil pesos creo, entonces hoy tenemos cuatro cortesías para ustedes y recuerden que es este próximo fin de semana 2 de marzo. Leidente, ya repito, el número 440-9501 para que llamen, estamos en vivo y en directo y ustedes, si no pueden ahora pues lo pueden hacer más tarde para que también se lleven sus boletas y puedan disfrutar de este evento y los que vamos a regalarles más adelantico. Bueno, tenemos entonces a nuestro artista del día de hoy, él es Gizzy, él es amigo de la casa, hace ratico había estado con nosotros y bueno, Gizzy, bienvenido nuevamente al Ritmo de la Mañana. Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes, al equipo CCM Televisión, a todos los televidentes que están pendientes. Muy agradecido y con muchas ganas aquí de mostrar mi nuevo proyecto musical. Así es, así como estábamos mostrando a esos talentosísimos que tendremos que ir antes, Gizzy también es uno de los artistas que ha venido con una trayectoria, él nos ha contado un poco de su trayectoria musical, empezó en el hip hop, en el rap, hoy con algunas mezclas distintas, incluso en una de las agrupaciones de rap reconocidas en el municipio, pero hoy está incursionando o ha incursionado en otros géneros. Bueno, Gizzy, cuéntanos, ¿cuál es ese nuevo lanzamiento y qué es lo nuevo de Gizzy con lo que nos estás proponiendo? Bueno, buenos días a todos. Mi nueva propuesta es enfocada otra vez como en retomar hip hop, pero con sonidos diferentes. Esta vez quise como apegarme mucho de una historia pues que he tenido desde muy niño, que con mis viejos he luchado mucho, mis ancestros he tenido, pues como se dice, una contienda bastante complicadita, pero la he luchado y me la he soñado mucho ahora metiéndole ahora a lo de la música. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un tema que se va a titular Sangre de Guerrero porque me considero que tengo una sangre y una piel de guerrero. Miedosamente, de acá, de los pueblos de Antioquia, mis ancestros, mis abuelos fueron del Peñol. De hecho, en el video hice unas tomas con dron, quedé muy contento con eso y apostándole a esta letra, Sangre de Guerrero, pero de hecho la titulé en inglés, Warrior Blood. O sea, habla desde mi lucha, la sobrevivencia que he tenido con ellos y el amor que le he tenido a ellos y a la misma música. Bueno, has hecho ya un proceso como de lanzamiento, de difusión. ¿Qué tal? ¿Cómo lo siente la gente? ¿Qué habla de este producto que nos estás trayendo el día de hoy? Ok, sí. Eso es lo que a uno como artista lo alimenta, los comentarios de la gente. Llevo tres semanitas de haberlo lanzado y pues a mi parecer uno que trabaja con las uñas, no tenemos maquinaria todavía, pero uno todo lo gestiona. Por eso es que el corazón de uno queda más contento, porque todo sale de bolsillo de uno, pero eso es lo satisfactorio. Mucha gente me ha felicitado, porque el audiovisual en un trabajo es como que el 60, 70 por ciento. Y sí han venido muy buenos comentarios y con ganas de que la gente me visite en el canal, se suscriban, es algo muy sencillo. Y eso es lo que nos mueve, las suscripciones a los artistas y el apoyo de la gente y que le den play al video. Muy bien, entonces vamos a darle play al video de Gizzy para que veamos entonces esta nueva propuesta que nos trae, recordar un poco, como dice él, esa historia, ese hip hop que traía y que lo caracteriza por decirlo y lo más bonito es que es sangre de guerrero. Así que vamos a conocer un poco de esta historia en ese video. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! en la fina, en la PC Studio Música Sigo haciendo mis versos y voy hasta el final de los tiempos Hasta el final de mi tiempo yo sigo firme en la escena En el beat desahogando las penas Mi música un sentimiento que me llena Mis ancestros, mis maestros, sangre de guerrero Corriendo por mis venas Corriendo por mis venas What is blood running into my veins? What is carcar oil in my skin? What is blood running into my veins? What is carcar oil in my skin? What is blood running into my veins? What is carcar oil in my skin? What is blood running into my veins? What is carcar oil in my skin? Desde joven guerreando, luchando y creando, deseando y amando Efectivo en mi contenido, acero fino Caro como el manantial, puro como lo que se es por tranquilos Cicatrices de guerreros halladas en mi piel Firme las batallas con las uñas desde abajo Pero con agallas, con paciencia, con decencia Y con mi Dios me gano las medallas A este canalla no lo callan Expresando el fuerte arte, elegante No me arrepiento de seguir haciendo música vibrante Puro arte, tus críticas no me asustan Sigo siendo el mismo tipo, serio que no te gusta Me creas mala fama, solo aspiro letras Y respiro rimas que penetran como bala de metra What is blood running into my veins? What is carcar oil in my skin? What is blood running into my veins? Sangre de guerrero corriendo por mis venas Cicatrices de guerrero talladas en mi piel Giz, madera fina Na Pese Studio 2018 Impresionante, me gustó muchísimo esos exteriores, esas imágenes tan bonitas ¿Eso es aquí? Sí, sí, de hecho mucha gente se sorprendió, me dijo, ¿dónde es eso? Y yo me extraño, es que en Colombia tenemos nuestra tierra, que hay unas cosas impresionantes. ¿Dónde es ese puente tan bonito? A ver, eso es un puente colgante, al frente de Confama, a la derecha es como a mil metros, mucha gente va a ir a hacer asados porque tiene una zona ahí de, hacen asaditos, muchas cosas. Precisamente de asados. Que es lo que vamos a hablar ahorita, carne rica. Muy bien, qué rica. No, definitivamente tú lo acabas de decir, el Oriente Antioqueño y Guatapé se ha caracterizado por ser el centro de atención de muchísimos artistas y no solamente locales, sino también nacionales que han venido y han hecho algunas imágenes porque se enamoran de esas tierras. Bueno, Dizzy, ¿cómo fue? Obviamente tú dices, a los artistas les toca un poco complicado el tema de la gestión de los recursos y una cantidad de cosas, pero ¿quiénes están alrededor de esta producción? ¿Quiénes te han apoyado? ¿Y hacia dónde es también la proyección? Bueno, los artistas que estamos empezando, ¿qué hacemos? Hacemos un núcleo de amigos. En ese núcleo de amigos es un equipo de trabajo donde muchos son audiovisuales, otros productores. Y en ese núcleo de amigos empezamos a hacer y a gestionar y a ayudarnos. Por ejemplo, a mí me quedó muy barato, o sea, es un video que a mí me quedó en millón doscientos, pero digamos es un video por ahí de tres millones de pesos. Pero ¿por qué? Digamos el de las cámaras y ustedes que manejan los medios saben que la cámara cobra por horas, el dron cobraba el tiempo volando, todo eso el hombre lo gestionó, simplemente me cobró la edición del video. Y eso, eso, manos amigas, alguien que me transportó hacia el Peñol, Guatapé, familia, bueno, mucha gente que es parte de este video y de hecho doy gracias a eso y esta es la oportunidad. Le he graciado a mucha gente que estuvo detrás de eso. Bueno, y sí, la invitación otra, ya que estamos hablando de artistas locales, es que nos sigan, o sea, vamos a suscribirnos, vamos a seguir todos los artistas locales, nacionales, ese es el apoyo que necesitamos para poder sobrevivir. Si le damos a suscribir a artistas de otro lado, es muy simple, esa es la invitación. Y no solo eso, o sea, si queremos realmente apoyar los talentos propios, los talentos locales, esa es una forma muy sencilla, muy fácil, porque todos tenemos en la mano pues las redes sociales y definitivamente hay que impulsar esos esfuerzos tan grandes que hacen nuestros artistas, que tienen muy buenos productos, como en el caso de Yeezy, para que salgan adelante, para que sean mucho más visuales a otros públicos. Bueno, hablemos un poco de las letras, Yeezy, esa letra que es de Guerrero, Sangre Guerrera, nos transmite un poco también, como decías tú, esa ancestralidad. ¿Qué inspira, qué inspiró esas letras? Nos decías un poco que, bueno, pensando en tus abuelos y en las personas que te han antecedido, pero ¿cómo es esa mezcla, cierto? Y ¿qué es lo que realmente querías mostrar ahí? Ok, bueno, mi trabajo discográfico, que ya me faltan tres canciones, se va a titular Madera Fina, este es otro sencillo, me refiero a mi padre tiene 92 años de vida, o sea, y ese señor yo lo veo y gracias a Dios todavía es derechito, y eso es lo que me inspira, yo digo, ¿cómo este señor? ¿cómo hace? Si vamos a ir hasta allá, mire que hoy en día los jóvenes tienen pues un estilo de vida muy fuerte, muy grotesco, muy agitoso, uno no sabe, pero mi inspiración más que todo es mis papás, porque están, como se dice, demasiado agiteaditos, pero los amo y son mi motivación de hecho, por eso trabajo, guerreo, mire que uno como artista tiene que tener otros medios de ganarse la vida, porque musicalmente es muy complicado, pero bueno, esa es la idea de seguir cruzando. ¿Y hay unos géneros que son más complejos? Sí, demasiados complejos, digamos. ¿Menos comerciales? Sí, el género del hip hop es una cultura que no es tan comercial, por lo que, bueno, sí, el artista se pisa mucho la manguera, se tira mucha guerra y eso es lo que pasa, el artista cuando se apoya surge, cuando hay envidias o cosas con doble sentido y esa es otra invitación, que nos apoyemos, que seamos de una sola cultura, eso no importa, o sea, lo importante es hacer buen contenido, es buena música, como el lema que yo manejo, música, paz y respeto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Yisi, recordémosle entonces a los televidentes, ¿dónde, cuáles, cómo te encuentran en las redes sociales, cómo te pueden suscribir en el canal de YouTube y, bueno, de pronto, que estén muy atentos, porque sabemos que acá en Marinilla, pues, se hacen algunos festivales y generalmente los artistas locales son los que tienen, pues, como la entrada. Ok, bueno, en todas mis redes me pueden localizar como Gis, de Muy Fatis, y el G de Gato, doble S, en Instagram, Facebook, en Facebook, en YouTube y no, oye, ahí estamos en contacto, seguimos haciendo música, la invitación es para que se suscriban y estén atentos, pues, porque música es lo que viene, con las uñas, pero en muy buena calidad. Muy bien. Bueno, ¿cuándo tenemos esos otros productos? ¿Los tienes proyectados? Sí, sí, ya he hecho, tengo otro producto con otro colega aquí de Marinilla, en un mes yo creo que sale ya al ruedo el otro proyecto y hay muchas cosas escritas, es que hay demasiadas, lo que hace falta es tiempo y plata. Ah, bueno, muy bien, pero no, eso se va dando y, bueno, tú sabes que esta es tu casa, que acá siempre te abrimos las puertas y que la idea es que las personas que te puedan ver y que quieran nuevamente apoyarte, pues, lo hagan constantemente. Yo les recuerdo las invitaciones que tenemos, recuerden el 2 de marzo y el 9 de marzo que tenemos acá la boleta también que nos dejaron, truquito. Sí, truquito, el truquito, el truquito, el truquito. Exactamente. Aquí está, recuerden, tenemos línea abierta 440-9501, si ustedes quieren hacer parte de este evento que se parece que va a estar muy sabroso en el municipio de Guatapé. Muy paisa. Muy paisa, entonces, llámenos para que puedan acceder a eso, además tenemos regalos, tenemos corte de cabello para las mujeres porque se viene el 8 de marzo y también nos gusta estar bonitas a los hombres también, entonces, si ustedes llaman, se pueden llevar los regalos que tenemos pendientes para entregar. Así es, nos vamos entonces a un cortecito de comerciales, ya regresamos con nuestro otro invitado y con otras dos invitaciones más que tenemos para ustedes. Velas Manajo, velas, velones, veladoras, sirios, velas decorativas, velas líquidas en gel, velas de aroma y recordatorios para toda ocasión, bodas, quince, esoterismo, ritos de amor, limpieza, abundancia y protección, son todos los productos que puedes encontrar a precio de fábrica en Velas Manajo. Encuéntranos en la falda de la Dalia, carrera 31, número 2538, en Marinilla, teléfonos 482-9170 o WhatsApp 305-239-1236. Ven y visítanos para tener el gusto de asesorarte. Legumbrería y frutería María José, encuéntranos en la carrera 31, número 22A55, en Marinilla, diagonal a la Iglesia de la Dalia. Allí te ofrecemos las más frescas verduras, frutas, pulpa de fruta 100% natural y además de nuestros nuevos productos, carnes frías, pollo, chorizos, tocinetas, cerdo, huevos, arepas y variedad de salsas para tus asados o preparaciones en casa. Visítanos o llámanos, contamos con servicio de domicilio 569-2695. En Alemania, los estudios de pregrados, maestrías y doctorados son gratuitos con solo saber el idioma alemán o inglés. Alianza Austro-Alemana, preparación especializada en el idioma alemán e inglés. Llámanos 323-583-5204, 323-583-5204, Marinilla. Algo huele mal cuando se roban el futuro de nuestros hijos. La Contraloría General de la República encontró malos manejos de 24 departamentos del país en el programa de alimentación escolar desde el 2016. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Que el campo siga generando ingresos para miles de familias y produzca alimentos sanos para Colombia y el mundo. No ponga en riesgo la sanidad agropecuaria del país al ingresar material vegetal o animal sin los requisitos exigidos por el ICA. ¿Qué significa 227? 227 no parece un número muy grande, pero significa que 227 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha. Significa que hay más de 5,600 hombres y mujeres de fuerza pública y organizaciones civiles trabajando en el desminado. Significa que se ha disminuido un 95% las víctimas. Significa que miles de personas hoy empezamos a caminar tranquilas por Colombia y por la paz. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. A escasos 40 minutos de Medellín es posible encontrar el 10% de la biodiversidad de todo el país. Aquí, en la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, nace cristalino el río Medellín Aburrá. Para conservar este patrimonio natural ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Defensoría del Pueblo. Defender al Pueblo es defender la paz. ¿Qué significa 67? 67 puede sonar a poco, pero significa mucho porque es el número de municipios antes afectados por el conflicto donde la fuerza pública ha aumentado su presencia. Significa que 597 veredas hoy cuentan con patrullaje permanente de soldados y policías. Significa que 61,463 uniformados de ejército, fuerza aérea, armada y policía nacional protegen a miles de campesinos que ahora viven tranquilos. Significa que millones de colombianos ahora viven seguros. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. Más salud, siempre cuidamos de ti. Más salud, creamos sonrisas para ti. Nuestro compromiso social, cuidar de tu bienestar. Comprometidos con tu salud oral e integral. Más salud, estamos ubicados en la carrera 31, número 2436, Sector La Dalia. Teléfono 548-7363, Marinilla, Antioquia. Más salud, siempre cuidamos de ti. Más salud, cuida de mí. Les tengo una invitación muy pero muy especial. Recuerden ustedes que en el Centro de Entrenamiento Físico Muscle Mag, ustedes tienen todo para verse y sentirse súper bien. Contamos con una amplia experiencia y una excelente dotación para que realices tus entrenamientos. Te ofrecemos asesoría profesional y personalizada para que cumplas tus metas. Encuéntranos en la calle San José, número 3380, muy cerca a la Escuela Azul. Recuerden, Centro de Entrenamiento Físico Muscle Mag. Bueno, ya tenemos acá a nuestro otro invitado. Así es. Desde la primera parte nos hablaron días a... O sea, ya nos entraba en el tema. Así como esa sensación de hambrecita y qué rico comer. Qué bueno, sí, qué rico. Una carnita, no mentiras que no. Bueno, ya tenemos ahí el invitado. A ver, es el que nos va a hablar del tema porque él es el experto. Él es salami con experiencia amplia en todo lo que tiene que ver con las carnes y la parrilla. Ajá. De todo lo que tiene, sé cómo es que corte de tal manera, que es carne azul, que carne... Uno cuando le preguntan eso a los restaurantes uno dice, ¿de qué me estás hablando? Bueno, a veces. Pero bueno, que sea el que se presente. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por aceptar esta invitación y por venir a compartir un poco de tu conocimiento. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar con ustedes hablando del tema que más me guste para todos los televidentes. Ojalá logremos dejarles alguna cosita que les sirva. Ah, seguro que sí porque eres todo un experto. Pero bueno, salami, precisamente lo decíamos al inicio, es un experto en temas de parrilla. Pero cuéntanos un poco acerca de tu historia y por qué llegas como a ese, a volverte tan especialista en este asunto de carnes. Bueno, yo soy zootecnista de la Universidad Nacional y estando en el laboratorio de carnes de la universidad, yo vi esos jamones serranos, esas costillas ahumadas y la vida me cambió. En el semestre siguiente ya asesorábamos gente haciendo cortes, haciendo embutidos y de ahí trabajé en una empresa que se llamaba Sencovip, de ahí en otra empresa, en una multinacional, me fui para Estados Unidos a aprender, para España y me fui volviendo un experto en carne, un maestro cárnico. De ahí empezamos con los asados. Estuve en una empresa que vendía la mejor carne del mundo, que es la carne Angus y Urangus y la gente no la sabía hacer. La gente me llamaba Salami, ahí hicimos de esa carne, pero eso seco. Yo seco, pero ¿cómo que seco? ¿Qué término? No, bien asada, bien asada. Uno siempre dice, bien asada, carne bien asada. Siga comiendo vaquita vieja, que eso no es para usted. Viendo el problema de que la gente no sabía, montamos los cursos de asados, para que la gente aprendiera técnicamente cómo se hace un asado, pero no solo un asado, para el día a día también, ¿cierto? Porque la carne en la casa también le echa ajo, comino, cebolla, cerveza, Coca-Cola. ¿Y a qué sabe? A carne no sabe, ¿cierto? A carne no sabe. No quiere decir que sepa maluca, pero no sabe a carne. Entonces mirando eso empezamos con los cursos para que la gente entendiera el por qué, el por qué no la comemos tostada. Y tres cosas muy importantes en la carne, ¿cierto? La edad de los animales, cómo la manejo y cómo la hago. Cualquier cosa de esas que haga mala, me daña la calidad de la carne. Bueno, en esos cursos que tú nos estás diciendo que dictas, precisamente para enseñarle a la gente, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona? Eso, son, inicialmente hay una teoría sobre la carne, ¿cierto? Entonces, cómo la compro, cómo la guardo, cómo la hago tips para el asado, para poder saber el término, lo que decías ahora, el término perfecto, cuál es el término que me gusta. De ahí ya son mesas de cinco o seis personas, cada mesa tiene barbecue y cada mesa hace lo que se va a comer. Entonces vamos comiendo carne, hacemos un acompañamiento, nos tomamos uno que otro vinito y seguimos comiendo, comiendo, acompañamientos, toda la tarde. Qué rico, qué rico. Además, porque hay una cosa y es que siempre que uno se va a reunir con los amigos, uno siempre piensa en asado o sancocho. Al otro día, pues, después de las agospa por la noche, uno siempre dice, hey, qué rico comernos una deliciosa carne y precisamente lo que tú dices, como alrededor de una parrilla, generar otros ambientes. Entonces, precisamente eso también es lo que se hace desde tus pasos. Claro, hay dos cosas distintas. Uno es que a uno le gusta la carne asada, otro es hacer un asado. Un asado es para unir los amigos, unir la familia, conocer gente y el asado en sí se hace entre gente conocida. ¿Cierto? Uno pasa en la calle y al del semáforo del lado le dice, hey, hagamos un asado hoy. No, siempre es gente que se reúne cercana y se estrechan lazos y aprendemos a comer. Los colombianos queremos comer muy rápido, llenarnos muy rápido y el asado es lento, comiendo toda la tarde, despacio, para poder compartir con todos los amigos y con toda la familia. Yo creo que veamos unos pedacitos de un clip, de un video que él tiene y pues para que veamos unos cortes, unas carnes, unos sabores, se ve como con unas ganas de comer. Además de ver como eso otro que hay detrás, que tú nos contabas, que es el hacer amigos, que es el poder disfrutar de otras amistades, de conocer y bueno, de aprender. Por ejemplo. Bueno, precisamente lo que estamos viendo es lo que hace parte de los cursos o de lo que tú organizas. Generalmente, ¿a quién es o cuál es el público al que tú generalmente te diriges? Bueno, normalmente es un regalo empresarial, donde las empresas le regalan a sus clientes mimados o a sus empleados cursos conmigo. Entonces, vivir una experiencia inolvidable alrededor de la comida, de los amigos, de la familia. Y por ahí cada mes y medio, cada dos meses hacemos un curso abierto para poder invitar gente porque los amigos van enloqueciendo. ¡Ay, salami! Pues así uno para nosotras, uno para nosotros. Y hay varios. Entonces, hay uno de res, pescados y mariscos, de paella, de comida peruana, de res 2, de cerdo, de cordero. Porque cada año las empresas dicen, salami, ese ya lo hicimos, este año ¿qué vamos a hacer? Este año ¿qué vamos a hacer? Que miren que cuando uno le da un regalo a un cliente, uno le regala una botella de licor, el mismo que él compra, o se lo lleva a un restaurante, el mismo que él va. Mientras que aquí se le regala una experiencia. Sí, y lo veíamos ahí, al principio la gente está como reunida y tú estás haciendo algunas indicaciones. Esa sería como la primer parte del trabajo que haces con las personas. ¿Cómo divides esta experiencia? Eso, porque una de las cosas que les decía al principio, las tres cosas básicas en la carne. Si yo la carne la compro de un animal viejo, ya es una carne dura, tengo que hacerla pitada o alguna cosa. Si la maneje mal, ya es una carne que no es madura y ya puede tener olores malucos. Y si la hace mal o la puse a freír mal en la casa, ya me la tiré y quedó tostada. Entonces, las tres cosas son muy importantes. Eso vemos cómo se hace, cómo la puede uno guardar al vacío en la casa, en una bolsita normal, si blog. Todo sobre la carne para que sea una carne espectacular. Bueno, pues entonces, Lady, aprovechemos la sabiduría de este hombre, específicamente en este asunto de las carnes, no solamente las rojas, las blancas, bueno, el tema del cerdo, para que nos pueda regalar a los televidentes algunos tipsitos, algunos consejos importantes para el cuidado, por ejemplo, de esa proteína que es fundamental también para la vida, ¿cierto? Sé que hay mucha gente vegetariana, pero los que amamos la carne, los que nos gusta tanto, también sería muy bueno e importante aprender a consumirla. Para ese caso, por ejemplo, salami, ¿cómo distinguir, por ejemplo, un buen corte de carne? Eso, lo primero cuando vamos a comprar la carne es que buscamos grasas blancas y carnes rosadas. Los animales jóvenes tienen carnes blancas, los animales viejos tienen carnes oscuras. Además, cuando comemos pollo, un pollo tiene la carne blanca, pero los que han comido una gallina de finca, la carne es casi morada. Entonces, el color lo da la edad. Entonces, en la res uno busca que la grasa sea blanquita y que las carnes sean rosaditas. Ahí vamos comprando una buena carne. Después sigue el corte. La carne se corta en contra de la fibra. Si yo la corto a favor de la fibra, cuando la pongo en la parrilla o en el perolcito, se encoge y queda dura. Si el animal es joven, no la puedo pasar de término medio, porque si la paso de término medio, se reseca y queda cómodo. O sea, han comido hay veces que es como un bagazo. Y nos pongo, resulta que era una carne muy buena que me la tiré porque la pasé de término. Entonces, tiene un montón de cositas, de detallitos que son muy fáciles, pero nuestra cultura no es cárnica. Mientras nosotros miramos los uruguayos, los argentinos, se comen 70 kilos por persona al año. Nosotros nos comemos 20 y casi no la sabemos hacer. Y esa es otra cosa. En el asado argentino, por ejemplo, generalmente algunas personas también usan que asar la carne completa, pues en el bloque completo, generalmente uno acá lo que hace es partir y el pedacito, y uno ya termina con un hilito ahí de nada. Y obviamente también se le pierden mucho los jugos a la carne. Sí. Pero cuando estás en el bloque, uno dice, Dios mío, la carne sabe completamente distinto. Claro, total. Primero no son jugos porque eso no es una mora. ¿Cierto? Eso no es una mora. Muy bien, muy bien. Muy bien. Así es, pero así es. Esa agüita roja que hecha es la mioglobina, que es la proteína de la carne. ¿Qué es lo que tenemos que tratar que no se salga? Porque si la mioglobina se sale, la carne queda seca y pierde proteínas. Entonces la gente dice, ¿eso tiene sangre? No, eso no es sangre. Esa es la proteína que es roja. Entonces lo que hay que tratar es que esa mioglobina no se salga. Las carnes se deben cortar en cortes de pulgada. O sea, las carnes transparentes no tienen término. Y ya quedan resecas y se degradan mucho. La gente dice que la carne cae pesada. Claro, si uno se come una carne tostada, eso es como que se comiera una suela de zapato. Entonces uno queda con una cosa en el estómago que el estómago no es capaz de… El intestino le da mucha dificultad de degradar. Si la carne se come en un término bajito, no tiene ningún problema. O sea, eso pasa suavecito, no hay problema. Uno puede comer carne por la noche. Pero si se come una suela de zapato, por la noche le dan pesadillas. No, claro. O sea, la vi como, por ejemplo, nos han hablado que la carne debe consumirse madurada. Realmente uno va a la carnicería de Lady, va y compra su carne y pues uno no sabe si está madurada. Mejor si uno no sabe qué es ser madurada. ¿Qué es ese proceso que hay que hacerle y por qué madurada? Lo primero es que cuando un animal se acaba de sacrificar no tiene carne, tiene músculo. El primer paso es que por a las 72 horas se convierte en carne. Entonces uno no sabe comer la carne antes de 72 horas. Pero debe ser pegado al hueso todavía, refrigerado. A las 72 horas es ideal que vaya empacada al vacío y uno la madure ya a 25 días, a 45 días en refrigeración. Sin que hayan burbujas en la bolsa. Porque si hay burbujas en la bolsa es que la carne se está empezando a degradar. Entonces uno se fija porque así se puede madurar. Y no puede tener mal olor. Si yo abro a los 25 días, 30 días la bolsa, no puede oler maluco. Que también hay una falsa, como una teoría en ciertos restaurantes que le dicen a uno, no, esa carne está maduradita, no, eso está podridito, eso no, porque la carne tiene que oler a carne. O sea, independiente de que sea mucho tiempo refrigerado porque no es congelada, ¿cierto? No es congelada, es refrigerada. O sea, se pone en la parte de refrigeración en una bolsita que es Ciploc, por ejemplo. Pero lo ideal es que venga empacada al vacío. Porque si no venía empacada al vacío, no me va a durar los 25 días. Entonces lo que yo hago es que la dejo a los 25 días, a los 25 abro la bolsa, porciono la carne y las paso a bolsitas Ciploc, que las pone uno como en agua fría para que le vaya siendo como una especie de vacío. Y me queda en medio al vacío. La carne es como un tesoro en la nevera, nunca puede estar expuesta. Porque el flujo de aire en la nevera lo que hace es que los microorganismos que hayan se van a pegar a la carne. Entonces la carne siempre tiene que estar o en bolsa o en coquita, ojalá empacada al vacío. Definitivamente, Lady, no sabemos cómo es comer carne. No, y además de eso que uno con la carne, uno va a la carnesería, va y compra lo que vaya a hacer, la echa al perol, como decimos coloquialmente, fritamos y nos la comemos casi que tostada. Y precisamente lo que tú dices a veces, o a algunas personas le cae mal, o por otro lado no disfrutamos ese sabor rico que tiene. Yo quiero, antes de continuar, hacerles una invitación, recuerden que estamos unidas a la campaña de Rubén Vázquez. Él es un líder social de acá, del municipio de Marinillas, la gran sillatón, la cual estamos convocando, invitando a las personas para que nos aporten. Es solamente 10 mil pesos. El bono cuesta eso, 10 mil pesos, y con ello pueden ir a un bingo bailable, como lo estamos llamando, en Banquetes al Mar, el viernes 15 de marzo a las 6 de la tarde, para que disfrutemos un ratico, para que compartamos con él, compartamos con algunos amigos artistas que se nos están uniendo también, y podamos entonces brindarle a Rubén esa calidad de vida, por decirlo de alguna manera, digna, comprando una nueva silla y restaurando esta para dársela a otra persona. Entonces, recuerden que esta es una labor social muy bonita, que estamos haciendo algunas personas del municipio, y que también la persona que necesite una ayuda, una colaboración, pues ahí estamos también para, prestos, pues como a ayudarlos. Así es. Continuemos entonces, Gladys, hablando de carnes, ya me empiezo a hacer como agua al lado, que ya la tengo seca, literalmente. Hablando un poco de carnes, yo quiero eso que es muy normal, cuando uno va a la carnicería, no la voy a comprar para el asado normal, ¿qué voy a hacer con mis amigos? Pero también por salud, o sea, ¿de qué manera debo pedírsela bien al carnicero, cierto? Que se supone que uno va siempre donde un carnicero de confianza. Todos nos casamos con un carnicero y decimos, no, mejor en este, porque es que las otras carnes todas me han salido muy mal. Pasa eso también, aunque tú la guardas, al segundo o tercer día la carne se descompone, y eso es muy feo y muy desagradable. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos comiendo? ¿Cuáles son en eso? A la señora normal que va a la carnicería a comprar la carne, ¿cuál sería como esa recomendación que tú haces? Ya nos hablaste de cómo cuidarla en la nevera, pero de cómo entonces ir a comprarla e identificar que es una carne buena y no se le va a dañar. Ok, ahí es muy importante lo que decían las abuelas, si la casa está sucia, ¿cómo estará la cocina? Entonces si uno entra a una carnicería, tiene que ser muy limpia, la gente tiene que estar limpia, la carne tiene que oler a carne, no puede tener olores malucos, ¿cierto? La limpieza, porque si en lo que uno ve está sucio, ¿cómo estará donde uno no ve? Lleno de moscos. Lleno de moscos, de cosas, el tronco, el tronco para partir el hueso, ¿cierto? Nada de eso debe estar en una carnicería buena. Cuando uno ya coge la carne, la carne nunca puede estar pegotuda, ¿cierto? Que uno coge la carne y uno no sabe si uno la cogió ella o ella uno, ¿cierto? Eso no puede pasar, porque ya esa carne ya está empezándose. No, no va a ser nada, pero ya está en un proceso de descomposición. Entonces si la guardo tres, cuatro días, va a estar mal. Por eso el empaque al vacío es ideal, sino que no en todas partes tenemos acceso al empaque al vacío. Pero es una de las cosas que tenemos que ir exigiendo en las carnicerías, empaque al vacío, empaque al vacío. Porque la carne se contamina, como les digo, los microorganismos necesitan proteínas, vitaminas, humedad, temperatura y agua. La carne las tiene todas, la carne las tiene todas. Entonces si mi carne está expuesta, se va a dañar. Cuando uno empieza a ver que la carne, yo le digo carne finca, que se empieza a poner un pedacito café, esa carne, la mioglobina, ya se está oxidando y empieza a tener pegotudo. Yo le digo que es carne de finca porque le dicen a uno, esa carne está como curadita. Curadita. Esa carne está podridita, ¿cierto? Esa carne ya se dañó. Entonces eso es lo que hay que proteger, porque esa buena proteína se pierde al irse descomponiendo. O sea, ya no estaríamos consumiendo solo el músculo. Pero bueno, por ejemplo, cuando yo compro mi carne, que siempre pienso, ay, voy a alinear la carne, ¿cierto? Entonces la utilizo la cerveza, la cebolla, bueno, todos esos adobos que nos gustan y que le dan un buen sabor, ¿eso realmente es conveniente o no? Si uno habla, por ejemplo, con un uruguayo, con un argentino… Me dañaste la carne. Me dañaste la carne, ¿cierto? Es cierto, la carne no debe saber a carne. Todos los músculos saben distinto, o sea, si yo me como una posta, si me como una puntadianca, todos saben distinto. Pero si a todos les echo cerveza, ajo, comino, ¿cierto? Salsa para carne, salsa negra, salsa soya, eso sabe a condimento. Es más, el cerdo también se debe comer sin condimento, sino que el cerdo, ese va a ser otro programa, hablar solo de cerdo, porque el cerdo tiene un sabor espectacular, pero como el cerdo nos contaron toda la vida que había que tostarlo para podérselo comer por las enfermedades, resulta que uno el cerdo tostado no sabe nada. Entonces hay que echarle melocotón, hay que echarle ciruelas, hay que echarle barbecue para que tenga algún sabor. Entonces una carne fina, yo solo le echo sal, o de pronto sal y pimienta, no más, y tiene un sabor espectacular, ¿cierto? Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es achuparnos la lengua, ¿cierto? Para sentir los sabores de lo que nos estamos comiendo. Normalmente tragamos, la lengua después del tercer bocado no siente sabores, y uno sigue tragando feliz, que porque eso está muy bueno. Uno tiene que limpiarse la lengua con agua, ¿cierto? ¿Así? Para poder sentir otra vez, para poder degustar. Dejar limpio las papilas gustativo, así poder… Sí, sí. Y chuparse la lengua, ¿cierto? Pero la de cada uno puede, ¿cierto o no? Hay que, para poder sentir esos sabores. No se vale el otro. Vale la aclaración, Iván. No se vale el otro. Una lengua bien deliciosa, ¿sabes? También hay que hacer lo mismo, ¿cierto? Muy bien, muy bien, bueno. Bueno, ya eso es muy importante saber cuáles son esas recomendaciones, pero la hora, por ejemplo, de un asado. Pensemos que vamos a tener una reunión de amigos y uno siempre, pues a uno, la verdad, le entregan la carnita y aporcionadita, ¿cierto? Todos los lonjas de carne ya están ahí listas para meter a la parrilla. Realmente, ¿cómo debería ser entonces el proceso? ¿Es en bloque? ¿Es realmente beneficioso estar porcionada o cómo debe ser salada? Pues lo ideal es tener el bloque. Entonces, el bloque lo colocamos en la parrilla. La sal tiene también su misterio, entonces, por donde hay más gordo, se le echa la sal. Por eso se le echa más sal. Por el otro lado un poquito, se pone por el gordo para que ese gordo quede crocantico, ¿cierto? Porque gordo, en término bajito, gordo azul no hay, ¿cierto? Gordo crudo, eso no se lo ocurre. Uy, no, eso no se lo ocurre. Eso tiene que ser crocantico, que quede como chicharroncito. ¿Listo? Ahí la mioglobina se esconde. Lo ideal es ya porcionar y hacer las porciones, pero ya con la carne sellada. La carne solo se voltea una vez. Que uno de los asados siempre es no, pero te voltea la otra vez, vuelve la otra vez, no, no. Eso se coloca, se le da término, se voltea, se le echa la sal y va para afuera. Y lo importante es encontrar el término que me gusta, pero el término que me gusta no me puede importar el rojo. Porque si me importa el rojo, estoy muerto. Estoy es por el gusto de los ojos, no por el gusto del paladar. Bueno, ¿y cuáles son entonces esos términos? El término primero es azul, ¿cierto? La carne se coloca, uno toca, ella es blanditica y es brillante. Un cuarto, la carne se pone opaca y sigue siendo blanditica. El gran cambio se da a término medio, donde la carne se pone como cauchudita y muestra alguna gotica de mioglobina alrededor. Tres cuartos, se llena de mioglobina y ya la carne es dura. Y la bien asada, ya las gotas son cafés y uno toca la carne y se mueve la parrilla, ¿cierto? Ya eso es como hermomia. Bueno, esa pasa. Suela esa pasa. ¿Cuál es el término ideal? No, es personal, pero que no me importe el rojo. Lo ideal es que no pase, no llegue a tres cuartos, porque ya se ha degradado mucho la carne. Entonces, yo como hago, por ejemplo, con las mujeres, claro que el día de la mujer está muy próximo, con las mujeres es un poquito más difícil, pero yo digo que es por el instinto de protección de las mujeres. Si siempre nos dijeron que eso nos iba a hacer daño, yo como dejo que a mi gente eso le haga daño. Entonces, tratamos de comernos las bien asadas. Entonces, yo las embolato con el trocito para que se vea café. Y se la come, ah, esa la amistad sí está bien buena. Esa está más cruda, pero no le vio el rojo. Porque el problema es verle el rojo. Entonces, la miran, me va a saber maluco, me va a saber, ¿cómo te supo maluco? No, es porque el ojo puede sobre el sabor. El que logra que no le importe el rojo, nunca se vuelve a comer una carne tostada. Nunca. Uy, no, a mi entonces, ¿para mi entonces debe ser un reto? Porque a mí ese rojito es el que a veces no me convence. Pero la verdad que yo confieso que estuve en un evento de salami y qué espectáculo. O sea, la carne es exquisita y realmente eso que se ve rojito, tú pruebas y el buquet es espectacular. Realmente, ahí me di cuenta que no sé de asados, no sé de carnes y que era muy importante precisamente tener un especialista aquí en el programa. Bueno, salami, el tiempo como que se nos está agotando. ¿Tienes una invitación para hacernos? Ah, bueno, tenemos, pero no es curso, es un evento que vamos a hacer este 2 de marzo en el Crucero del Oeste, en Pontesuela. Es asado, pero cada mesa va a ser su asado y tenemos karaoke, tenemos música. Es más, pues si nosotros regalaron dos invitaciones, nosotros también regalamos dos. No nos vamos a quedar atrás. Maravilloso. ¿Y dónde va a ser? Es en Llano Grande, en Llano Grande, es kilómetro 6, vía el Mall hacia la Ceja, ahí en Pontesuela, Crucero del Oeste. Qué nota, qué rico. Bueno, tenemos muchas invitaciones para estos próximos fines de semana. Y yo tengo la última y ustedes saben que esta también es otra labor muy bonita. El festival, el Salto del Fénix, que es en la vereda Salto Arriba, que se va a realizar este próximo sábado 2 de marzo, donde vamos a tener música, almuerzo, vamos a jugar colombiao, vamos a pintar, también van a haber unos artistas que van a hacer unos murales en la escuela. Recuerden que toda esta labor es para recoger fondos para la escuela y también para poner la semilla y llevar a estos chicos a conocer el mar, el mar, perdón, es que el mar, a conocer el mar por allá en diciembre y esa es la meta. Entonces, para que nos empiecen a sumar a estas actividades y muchísimas gracias pues solamente por todas las invitaciones que tenemos y por todas las cosas a las cuales ustedes van a estar ahí pendientes. Recuerden entonces que es en la vereda Salto Arriba, una vereda que sufrió el conflicto armado. Bueno, antes de que se nos acabe el programa, como otras preguntitas que surgen y es que es muy frecuente que nosotros machacamos la carne, ¿cierto? La abuela. La pasamos y queremos como tenerla delgadita, bueno, esa práctica yo por lo que veo tampoco es como muy adecuada. ¿Qué nos puedes decir? No, tampoco, los abuelos, la abuela mantenía la piedra de río y eso le daba y quedaba eso transparente, toda la mioglobina se sale, ¿cierto? Toda la mioglobina se sale, entonces eso queda suela de zapato, ¿cierto? Prohibido, prohibido. Bueno, entonces ya saben, no va a chocar la carne, no alinear la carne, dejarla en ella, o sea, ser ella, ser ella. Comprarla en vacío, ojalá. Ojalá, ojalá, vacío, hay que ir presionándola, el marido que tú quieres carnicero. No, yo quiero marido carnicero. No, que la mantenga a mí, yo ni te das de ver a mí. No quiero marido carnicero y chupar la carne tampoco. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, o sea, la mil gracias y qué energía tan bonita la que tienes. Pues esperamos que por acá vuelvas y también que nos pongan a todos a hacer un asadito acá todos los del canal comunitario. Muchísimas gracias a ustedes, Gladys, qué rico, nos volvemos a ver dentro de ocho días. Gracias, Salami. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias.